En otra temática, este jueves se realizará la audiencia inicial contra siete ciudadanos de Yusguare implicados en el hinchamiento y posterior asesinato del ciudadano italiano Giorgio Scano. Y según el Ministerio Público, las evidencias son contundentes. Serán acusados por el delito de asesinato que contempla una pena de 25 años. El otro delito es de incendio con una pena de tres a seis años. Sin embargo, la Fiscalía no descarta proceder también contra los policías presentes en la escena. El Ministerio Público tiene claro que la muerte de Giorgio Scano en Yusguare, Choluteca, equivale a una ejecución tumultuaria cometida por ciudadanos que decidieron aplicar la justicia más pronta sin dar tiempo al proceso legal. Y así lo expondrá en la audiencia inicial el Ministerio Público al formalizar cargos contra siete acusados por delitos contra la vida. Y no descarta acusar a los policías. Son siete personas las que están detenidas a las cuales se les va a acusar de dos delitos, asesinato y la otra es intento de incendio. Creo que es el otro delito. Y bueno, pues eso es para estas personas. Pero no estamos descartando como Ministerio Público poder proceder contra los policías, ¿verdad? Porque hay negligencia en cuanto a acudir a darle auxilio a este ciudadano cuando estaba la turba de personas ahí. De su lado, equipos especiales de la Policía Nacional continúan sus investigaciones en la zona. Asimismo, buscan a otros dos ciudadanos incluidos en el requerimiento fiscal, ahora prófugos. De igual manera, se están realizando las gestiones correspondientes para poder identificar a otras personas que estuvieran participando en el hecho criminal. Y paralelamente, los funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones asignados al caso, así como el asesoramiento que estamos recibiendo de la Fiscalía del Ministerio Público, nos va a permitir identificar las situaciones que se presentaron donde falleció de forma violenta el señor Juan de Dios Flores. A criterio de este penalista, el linchamiento de Escanu es un delito grave por el que se debe castigar a sus ejecutores. Aunque estos hayan actuado fuera de sí para reclamar la muerte de un pariente suyo, lo correcto, dice, era esperar la acción legal del Ministerio Público. De repente, no voy a decir que comprendo a las personas que hicieron eso, porque como abogado yo sé que hay que respetar la ley y el Estado de Derecho tiene que prevalecer en Honduras. Las imágenes del linchamiento de Escanu han dado la vuelta al mundo y aunque no es el tiempo para establecer penas, el Ministerio Público cuenta con pruebas para calificar un asesinato con alevosía penado con 25 a 30 años, más un delito de daños e incendio. Este hecho va a ser juzgado por lo que manda el artículo 193 de nuestro Código Penal, que es el asesinato. ¿Y por qué? Porque ya el código dice, la ley dice en este punto que quien le quita la vida a otro, intermediando alevosía o ensañamiento, entonces en este punto está esta gente que cometió este delito. Es un delito muy grave. Enfrentan una pena de 25 a 30 años. La audiencia inicial contra los siete ciudadanos con requerimiento fiscal por el asesinato de Giorgio Escanu se realizará este próximo jueves en la ciudad de Choluteca.